Entonces vas a colorear, estos los vamos a usar, vamos a usar nuestra caja para hacerla de dado, necesitamos ponerle los puntitos que son, entonces ya hicimos aquí el del 1, el del 2, el del 3, el del 4, el del 5 ahorita o el del 6, tú mientras los vas coloreando, sale, ya estoy aquí pegando los lados, el 1, el 3, el 2, aquí va el 4, allá están los jugadores. Vamos a pegar el cuadro. La sala, cada cuadro del pasillo va a ser un espacio, hasta llegar aquí, aquí este igual se cuenta como un espacio, un espacio, luego aquí marqué la línea porque se sigue para acá, luego por ahí se sigue, se topa la coladera, no, se sigue, aquí no marqué, no marqué todo, se sigue para allá. Ajá, ahí sigues el camino, llegas hasta la maceta y giras, vienes para acá, ahí hay, fíjate, no, síguete derecho, ahí está el, ahí tú giras, haces una pequeña giro, luego traes para acá, luego traes para allá, luego hay para arriba, ahí ya para arriba, luego para acá, ahí bajas aquí, aquí das la vuelta y aquí termina, aquí termina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poner en cada casilla? Vamos a poner números, en algunas, en cada número vamos a poner algo, cada quien va a escoger, por ejemplo, en un número puede ser algún, no sé, algo malo, un castigo, o un reto, o un mini juego, o este, alguna adivinanza, no sé, lo que sea. Mira, entonces quiero que empieza, a ver, tú Ian, agarra un gis, ponme, mira, ay, ya tiré los gises, a ver, échamelos, pon este, el número uno ahí en la curva, espérate, ahí pon, ahí pon el uno, espérate, luego pon, el dos en ese, en ese cuadrado de ahí, ajá, a ver, pon otro tres, Samara, pon ahí el tres, en la curvita, aquí mira, Samara, en esa curva, ahí, no, acá, acá, ahí, 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 en donde te dijo Ian, ok, ahora ya, Evan, tú ya no pongas, dame el gis, Samara, tú, Evan, ahí hay un cinco, tú vas a poner ahora el seis, pon un seis, donde quieras, tú pon el seis, un seis, otro, ahora el siete, en cualquiera pon un siete, siete, ahora un ocho, vamos a poner ahora hasta el diez, uno, un ocho, ahorita, ahorita tú pones, pon un ocho, ahí si quieres donde estás pisando, entre los dos, tres de Samara, ahí pon el ocho, ya pusimos hasta el número diez, entonces ahora vamos a poner, para saber qué pasa en cada casilla, todos vamos a poner, acuérdense que también repetimos, estos números, hay varios treces, varios cuatros, pon el uno, empieza con el orden, ándale, ponlos así, ahorita, cada quien va a escoger, vamos a escoger, qué va a pasar en cada casilla, ok, principio, el diez regresas al principio, y el ocho, también regresas al principio, esto, porque es cereal, mon, una comiendo su cereal, mira, este, el uno, el tres y el seis, y el nueve, que sean minijuegos, uno, tres, seis y nueve minijuegos, ok, que Samara escoja primero el, el primer, el minijuego número uno, qué va a ser, puede ser algo que juguemos, este, entre los cuatro, el frisbee, puede ser desde frisbee, una pelota, este, jugar con un carro, este, hacer movimientos, puede ser poner una canción, una música y bailar, puede ser, este, dibujar, y leas así, bailar, bailar, ok, el uno va a ser, bailas una canción, ponle, bailas una canción, bailar, espérate, espérate, no, ahorita, vamos a irlas cambiando, ¿cuál quieres? espérate, yo soy tan guapa, soy tan bonita, ok, el uno bailar, ese va a ser de uno solo, sí, ponle, bailar, y ponle un paréntesis, y pon, los demás te califican, o sea, el que caiga ahí, en los, en el uno, va a bailar, y los demás, lo vamos a calificar, pon esa base, mira que te cae, andamos de acá, y acá el embobamón en el tablet, ok, el dos, ¿qué otro dices que era minijuego? A ver, el tres, mira, del tres Samara puso varios, ¿qué podemos poner en el tres? algo que, reto, hacer un reto, ok, tres, haz un reto, ahí va a ser que los demás le ponemos, nos ponemos, ¿de acuerdo? ponemos un reto, si lo hace, este, pero en estos hay que hacer, por ejemplo, si en este si baila bien, ¿qué pasa? o si lo calificamos mal, ¿qué pasa? castigo, aquí ponle, este, ¿qué vas a poner? bien, sal, salvas, o sea, te salvas, te salvas, mal regresas, ¿qué? ¿tres? no, castigo, castigo, a ver, ¿qué queda mejor? castigo, a ver, escojan, ¿qué van a querer para el uno? si lo haces, o sea, si lo haces bien, te salvas, pero si lo haces mal, ¿qué hacemos? un castigo, o que regrese unas casillas, castigo, yo castigo, tres, tres casillas, tres casillas, está bien, porque ese, ese empieza saliendo ya del, del pasillo, entonces te regresa al pasillo, está bien, tres casillas, el tres es reto, ok, todos vamos a poner un reto, bueno, nos ponemos de acuerdo, al que cayó le ponemos un reto, ok, aquí va a ser, si lo haces bien, fíjate, como va a ser reto, que avances, ¿cuántas? si lo haces bien, avanzas, ¿qué? ¿cinco? dos, cinco o dos, ¿qué, qué votan? dos, cinco, dos, cinco, 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 no, ponle cinco, reto, ponle bien, avanza cinco, si quieres ponle bien, más cinco, sabiendo que es más cinco casillas, más nueve, y, si lo haces mal, castigo, ahí sería castigo, mal, castigo, un castigo, tabletmon, un amigo que se llama Héctor Mateo, Héctor Mateo, nos falta definir el siete, y el nueve, a ver, tú eres el que anota, tú eres el secreto, no, espérate, este, déjenme pensar, en el siete, el siete va a ser, ya sé, el siete que sea, regresa al número más cercano, y haz lo que dice, no me acuerdo si quedó ahí un seis, o quedó repetido, ponle regresa, regresa, al número más cercano, y haz lo que dice, vamos a dejar que Ian sea primero, y yo, luego Evan, luego Samara, y el último yo, y tu silla para, no, ahí no la pongas, métela, métela bien, acomódala ahí, entonces, a ver, vamos a empezar, todos estamos aquí, ah, espérense, este, hay que escoger un muñequito, o algo, por si nos tenemos que mover de nuestro lugar, dejarlo ahí, entonces, cada quien escoja un muñeco, ese no, un peluche no, porque se ensucie, algo de plástico, mira, puedes escoger el oso de Masha, tu, de este pony, yo voy a escoger esta de Play-Doh, yo voy a hacer la, el vasito de Play-Doh, tú cuál Samara, pero esa se te ensucia, hija, algo que sea de, mira, puedes escoger tu pony, pero esa se ensucia, si la dejas en el piso, algo que no se ensucie en el piso, Samara, hasta puedes poner una cacerola, a ver, ya tienen, a ver, Patricio, tú Evan, el escuche de papas, yo soy el Play-Doh, Samara, la casimerita, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Este, este, a ver, ¿tú ese? Ok, ese lo vamos a poner, por si nos tenemos que mover de nuestros lugares, ok, entonces, ya quedamos el orden, primero Bahía, luego Evan, luego Samara, y luego voy yo, tira el dado, Ian, primero tira el dado, como Mario, cinco, son cada cuadrito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí se queda Ian, ok, con la Mimi, va Evan, ahí deja tu Patricio, vas Evan, ¿qué te cayó? tres, avanzas tres Evan, ahí, vas Samara, agarra el dado, deja tu Mimi acá, para que tires, déjala en la mesa, y tira, vas Samara, cinco, vas con Ian, no, 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 ¿cuál? cinco, le cayó cinco, no, ese es Evan, Ian es Patricio, ahora voy yo, pásame el dado, bueno, aquí estamos con el Mimi, que le tocó un bebé, aquí estamos en Iwanagüe, que está patiándose, ya me pegó, avanzó cinco, va Evan, Evan, Aguas, tira donde no estén los muñecos, para que no los muevas, si quieres, muévete tu lugar, para que tires, tres, uno, dos, tres, ahí, vas tú Samara, quítate la silla, tira donde quieras, si quieres acá, a ver, tres, le cayó tres a Samara, mueve a Mimi, tres, uno, muévela, muévela Mimi, tres, ahí va, uno, dos, tres, ahí, no, pero ponle en el cuadrito, aquí va a estar a tirar, vamos a ver, vamos a hacer lo que quiere, para ver qué, cinco otra vez, cinco, perfecto, seis, vas, mueves, seis, uno, dos, no se ensucian, ahí, tres, aquí es tres, el rojo es tres, el medio cuadrado es cuatro, cinco y seis, ahí, ya el primero que salió, ¿qué te salió? Cinco, vas, uno, dos, cuatro, cinco, ahí, vas Samara, ven, ven, no maltraten el dado, que por si está bien frágil, y lo van a romper, si le pegan, tira Samara, tira, ¿qué le cayó? Cinco, avanza cinco Samara, mueve a tu mimi, cinco, uno, dos, tres, cuatro, en el rojo, en el rojo, voy, voy a tirar el don Héctor, tres, uno, dos, tres, ahí quedé, tres, ya tira Evan, dos, avanzas dos, en el rojo, dos, ahí, va, ¿tú dónde estaba Samara? ¿dónde estaba la mimi? ¿en el rojo? Pueden en el rojo el peluche Samara, ya vas a empezar de trampolina, va Samara, tres, y no más Dios mío que va hasta atrás, uno, dos, tres, hoy Scoops, vamos por unas Scooby Galletas Scoops, ya deja de grabarme, vean, cinco, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cayó en el tres, tráiganse la hojita para ver qué es en el tres, ponte ahí conmigo Samara, se te va a ensuciar, cómo eres necia Samara, se te va a ensuciar, por eso estamos usando muñecos de plástico, tres, reto, bien, más cinco, más castigo, ok, nosotros, Ian, Evan, hay que ponerle un reto a Ian, que baile, que baile, no, no se han puesto la cola, a ver otro, ¿qué otro piensan? un reto para Ian, ¿qué se les ocurre? hasta el cielo no, no alcanza, no, ya sé, que juegue con un pie, hasta que ahorita le toque otra vez, va a tener que permanecer en un pie, si lo baja, quiere decir que perdió, si se mantiene, quiere decir que ganó, ok, entonces ya está ahí en un solo pie, pues, agarrarte del, de algo, pero en un solo pie, ahora va, Evan, vas, tú fíjate Samara, que no baja el pie, no hagas trampa, trampamón, vas, tres, uno, dos, tres, ahora voy yo, aquí es uno, dos, tres, cuatro, ahí en el dos, a ver, ¿qué es el dos? todavía ya no puede, aquí está la hoja, a ver, ¿qué dice el dos? volver a tirar, tira otra vez el dado Samara, al pie, manténlo arriba, vuelve a tirar, casi caí en el seis, cinco, mueve cinco tu pony, aquí es uno, dos, tres, cuatro y cinco, en el dos, le cayó otra vez dos, es vuelve a tirar, así le cayó, va Samara, vuelve a tirar, ese pie, ese pie, dos, mueve dos tu pony, va para allá, uno, y dos, acá mira, ahí, ahora el dado, me toca a mí, échamelo, ya, me toca a mí, ya, cambias, seis, voy yo, seis, uno, dos, tres, cuatro, me cayó en el dos, vuelvo a tirar, sube ese pie, sube ese pie, dos, mueve dos mi, de este, vaya adelante de ti, muévelo dos, uno, y dos, adelante, adelante de ti, no, en el otro, en el otro cuadro Samara, ahí, ya, ahora sí ya, ya pasó, ¿qué era si pasabas el, espérate, te había caído qué, reto, más cinco, si lo hiciste bien, lo hiciste bien, ahí, no, antes del cuatro, antes del cuatro, estabas en el tres, estaba en el tres, una, dos, tres, cuatro, ahí, ahora sí, vayan, tira, ¿qué te cayó? dos, ándale, mueve dos, tu monito, Ian, dos, tira dos, ya, uno, y dos, ahí, va Evan, ¿qué es eso? tres, le cayó tres, avanza tres, uno, dos, tres, cayiste en el uno, levántate, que vas a borrar el tablero, Ian, el uno, bailar, le tocó Evan el uno, bailar, y los demás lo vamos a calificar, ¿qué canción va a bailar? la de, a ver, ¿y quién la canta? yo, espérense, a ver, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver Evan, tírale. Tres, uno, dos. Otra vez le tocó el uno, el de bailar. A bailar Evan. No, yo le voy a cantar y él baila. Te toca Samara, sí se salvó, no retrocedió. Tres, mueve tres tu poni para allá. Uno, dos, antes del cuatro. Ahí. Voy yo. Uno, uno, nada más muevo uno mi Play-Doh. Ahora va Ian. Échale. No Ian. Tres, tres. No, 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 ya te salió. No, te salió tres, no seas tramposo. Mueve tres. Uno, dos. Vas Evan. Te toca. Toca. Vas. Tres. Ya avanzaste. Uno. Aquí es dos, aquí es dos y ahí es tres. No, esas son cuatro. Ahora, este, te toca a ti Samara. Vas. Tres, mueve tres tu poni. Dos. Me tocó el cuatro. ¿Qué es el cuatro Ian? ¿Qué es el cuatro? No, Samara, que me tiras. No, minijuego para todos. Minijuego para todos. ¿Cuál es? ¿Pero cuál es el cuatro? Pelota. Pelota. Entonces tráete la pelota. A ver, toca. Tú y yo acá. No vayan a sacar volando las chanclas, ¿eh? Es con la mano. Con la mano. Con la mano porque si no sacan volando chancla. Yo con la mano, ¿eh? Vas Samara, échasela. Con la mano, ¿a quién? Yo. 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 Órale, Shaggy. Échasela. No tan alto, Ian, porque si no la vuelas. ¿Ves andando de lugar? Sí, vente para acá, Samara. Venga, va. ¿Son de mi lugar? ¿Eso? Ajá. Ya se vino Doña Cuca para acá. Vente para allá, Doña Cuca. Échale. Sí, yo. Vas. Vas, Amara, échala. Sí, yo voy a hacer playa. Sí. Pídele permiso a Doña Cuca para pasar a su casa. ¡Ah! Vente, Doña Cuca. ¡Oh, Doña Cuca! ¡No! ¡Oh! Déjame pasar por la pelota. ¡Ya la agarramos! Vas, Samara. Ya deja la correa de Tomás. Vas. Dale, Samarita. Échaselas. ¡Oh! Aguas con el rosal. ¡Uh! Tienes que pedirle permiso a Doña Cuca. Vas, Samara. A ver, ahí te va. Échaselas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Oh! Vas, Samara. ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo sé. Vas. Échaselas. ¡Ay! ¡Baje! ¿Qué? Así. La peinó. ¿No se está desinflando? ¿Te quito el moño? ¡Oh! Vamos a quitarle el moño a Samarita. ¡Ven por la pelota o no vamos a perderla? Los que pierdan no van a retroceder cinco casillas. ¡Va! ¡Oh, oh! ¡Tomás! ¡Qué casualidad haces aquí! ¡Uy, Scooby! ¡Vamos a jugar con la pelota, Scooby! Vas a Maranchas. ¡Qué pas! ¡Oh! ¡Ahora sí la vaya a ver! Orale, pero no tan alta si no se sale. ¡Shaggy, mame! ¡Shaggy, mame! ¡Váselo para atrás! ¡Shaggy, mame! A ver, mamá. ¡Váselo para él! Cuéntale de esta pared hasta la otra de nosotros los negros. 5 1, 2, 3, 4, 5 No Ian, así no Samara, aquí Samara, ahí 1, 2, 3, 4 Yo caí Oye, se activa porque caí en el 2 O es nomás si vas avanzando No, era nada más Que ustedes se salvan Vuelvo a tirar Ustedes avanzan 5 más bien Aún así se le transportan A ver, voy yo porque me salió volver a tirar Acuérdense, no aventarse el dado a los demás Ahí voy Eh, ya se, se fue ¿Cuál se cayó? El 2 El 6 Bueno este sabemos que es 6 Ese es 6 Pobre dado Ve con más yures Vamos a pegarlo Pégale más Ya va a llegar mi Sonic Bueno ya, sí, ya sabemos que ese es el 6 Tiré yo, ¿pero cuánto salió? Ya no vimos dónde cayó 6, 6 Cayó en 6 A ver Espérenme Fue 3 Fue 3 1 2 Ok, vamos a confiar en Evan 3 Ahora va Ian 2 No le echen a los demás Oye 1 y 2 A ver 6 Vamos a ver qué es en el 6 El 6 Ándale 6 Peleas Peleas Si el que pelea bien Más 3 El que pelea mal Menos 3 Pero ahí nomás ellos van a pelear Tú y yo vamos a ver Este minijuego va a ser de pelea A Ian le tocó y escogió contra Evan Y vamos a hacer, miren Va a ser de contacto O sea, si tú Logras tocar a Evan Obviamente no fuerte Porque lo lastimas Es punto para ti Si él te toca es punto No, el que lo derribe O sea, el que ya no se puede levantar Como no No, porque eso va a estar bien manchado Y aquí está todo sucio Luego este ya tiene ventaja A ver, está comiendo Espérate, déjalo que coma Entonces va a ser así Patada o golpe Pero no con fuerza Escuchen Ey No Si sale volando chancle Es punto menos para Evan Es así, mira Contacto Aquí ya es un punto Si obviamente lo esquiva A los 3 puntos 10, 10, 10, 10 10 puntos Es mucho, ¿no? Bueno, rala A los 10 puntos No manches Se van Medio pingüino Te lo comes Y medio pingüino Lo tiras Ya hasta se está ahogando Ok, una Dos Tres Tres Despacito, ¿eh? Dos y uno Fintamón Fintamón Van ocho y ocho Van ocho y ocho Te toca, Iván Te toca, Iván Dos Adelante del cinco Vas Uno y dos No, tramposo Ahí Te toca, Samara Ve a meter Vas Vas Espérate Sí, dos Le cayó en el dos Avanza dos Tu monito Vas tú, Samara Allí está el dado Échale No, para que avances más Un seis Tres Vas Caes en el cuatro Mira, muévelo Tres Y caes en el cuatro Mira, ahí es Uno Dos Tres Samara Cayó en el cuatro Cuatro Minijuego Para todos Pelota Bola, una Bola, dos ¿Qué aventaste? Bola A ver, levanta el dado Samarita Pásalo Nosotros ellos Espérate Ellos se regresan tres No, ¿tú qué? Tú ahí no vas, Seban Tú te regresas tres Y nosotros avanzamos tres, Samara Mueve tres Ahorita vemos Uno, dos Tres Ahora el mío, porfa, Seban Tres ¿Qué es el seis? Pelea Pelea ¿Quién cayó en el seis? Yo No, cayó Y entonces coges contra quién? Samara Contra Samara Espérate Cuádate como es, eh Espérate El primero El primero que dé tres Gana, eh Una, dos, tres Una Ya van dos, dos Ganó Ian ¿Quién ganó? A ver, el que ganaba ¿Qué pasaba? Me lastimó Perdedor Perdedor ¿Qué dice peleas? Mal Más tres Se regresa tres, Samara Espérate No, tú más tres, no Sí Y Samara se regresa a tres Ponlo en el cuatro A ver, cuatro ¿Qué es el cuatro? Otra vez minijuego Pelota Sí Va, Samara Seguimos tres, cuatro Si ellos anotan, ganan Nosotros tenemos que Dos puntos para ganar Va, Samara ¿Llora? Uh-oh Ah, va, Samara Échala No, ya Ganaron Ustedes avanzan tres Cada quien avanza tres No, este hizo trampa Tú avanzaste más de tres Sí Pues qué bueno que no se fue Me tocó tres Tres Estás ahí Ahí No, ahí en el tres Estabas tú ahí, ¿no? ¿Dónde estabas tú? Yo estaba aquí Por ahí Uno, ok Dos Tres Tú avanza tres, Evan Tú aquí Seis Tres Tres Y seis A ver Oye, espérense Pausa, espérate Regresa a los tres A nosotros, Samara No, Samara Samara mala Samara mala Regresa a los tres, Samara Tú ya regresa a los tres Tres para atrás Espérate Para atrás, para atrás Hija, hija, para atrás Samara Para atrás Acá Uno, dos Acá Ahí pones el tuyo Y el mío acá El mío adelante de ti Ahí A ver Tres y seis ¿Cuál es el tres? Pero el tres ¿Qué es? Cayó primero, Ian Tres es Reto Reto Si lo hace bien Avanza cinco Si no, castigo ¿Qué hago? ¿Qué reto le vamos a poner a Ian? Que baile la T No, ahora baila No Que baile la T No La de qué? La T Yo soy tan guapa Anda, va a bailar frondosita No, bailar ya no Sí Yo te la canto Yo soy tan guapa Soy tan guapa Bailar ya no Tienes que bailar Es reto Una, dos, tres ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad que sí? Una, dos, tres Tan guapa Yo soy frondosita ¿No? ¿Cómo va? Yo soy tan guapa No, espérate Vas Yo soy tan guapa Soy tan bonita Soy frondosita Y me le pilo Ay, 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 ay No tengo silicona Pero sí es carne Pienso ahí cómo va Pero ya, muy bien Sí lo pasó, Ian Cuanto, cuanto, cuanto Avanzas, espérate No Bien, avanza cinco Ya, también tú empezás cinco Espérate, Van Va primero, Ian Cinco De aquí avanzas para Ya No, espérate Sí, como siabas Estábamos mal Pero aquí quedaste Porque son tres Ahí estás Y avanzas Este, cinco Para allá Uno Uno Avanzas uno Dos Tres Luego aquí cuatro Y aquí Ian, aquí cinco Seis A Evan le cayó seis ¿Con quién peleas? ¿Conmigo? ¿Conmigo? ¿Quiere pelear conmigo? Va El canelo contra la raja de canela Shaggy Shaggy Contra raja de canela Shaggy contra raja de canela A los diez toques Vamos a ver cómo bailan Uno Vamos, uno y uno Vamos, atrás del peleador Vamos a darle uno Vamos a darle uno Así me dio este Vamos a grabar Lleva dos Lleva dos, Eva Dos, dos Al primero que dé tres El que viene ya Ya me ganó Ya me ganó Como yo perdí Tres Uno Dos Tres Ey, pero caí en el dos A ver No, tú no Nada más te salvaste Aquí dice Deja ahí la pelota Quiere jugar el fantasma Voy yo, vuelvo a tirar el dado Me salió el cayendo el dos Ahí voy Tres Uno Dos Quedé igual Ahora No, ¿quién tiró el de...? Ya voy Este parece que está llorando con el sudor Va, Evan Luego vas tú, Samara Y luego yo Cuatro Alvanza, Evan, cuatro No, tópate Va, Samara A ver Avanzas uno Mueve tu pony uno A donde voy yo Me toca a mí Yo soy el último Y luego empiezas tú otra vez Hace rato tiré porque me cayó ahí Ahí va Dos Caigo en el cuatro ¿Qué es el cuatro? Ponme el play doy en el cuatro No Pelota Otra vez pelota A ver, haz que se echó un pul la chancla Es un poquito más adentro el pie A ver, yo sí puedo Ay, fam, déjalo mucho, Samara No, Ian Al contrario, es limpio A ver, yo también Se echó un sopladito la de Evan Ya, a ver, ya Ándale, Samara Vente Deja, no, no, no Deja a Evan ¿Pases mágicos? Vas Vas Y doña Cuca Doña Cuca creo que ya la destrozamos Vas, échaselo Acuérdate que tiene que tocar la puerta o la pared de allá Ya pasó, ven Ya Ay, casi tocaba El primero que gane tres Vas, Samara Ahorita vamos cero a cero Cero a cero Ay, ternura Chancla voladora Ya, no, ya No, no No, se van a ensuciar los pies y las chanclas No, ya no avienten las chanclas Que van a pegarle a alguien Anotan uno y ya nos ganan, Samara Ándale, es que ¿por qué no se la ponen bien? Vas, Samara, échaselas Dos, cero Si nos meten esta ya perdimos ¿Tocó pared? Dos, uno No, Samara, espérate Dos, uno Hazte para atrás Tú pásate acá atrás, Samara Uh-oh Uh-oh Shaggy, baje Dos, dos Dos, dos Este tiro, el que mete este Decide la victoria Shaggy, baje Ay, se le salió la chancla Va, Samara Échaselas Échala Haz tu tiro especial ¡Ve, va! Sin chancla, mija Eso Bravo Va, Samara Échale El que meta este gana Vamos, porque tenemos que avanzar tres Nos van ganando Nos van ganando No manches, Samara No Samara, échaselas Aguas, aguas Vas Vas, Samarita, vas Epa Aguas con la chancla De boliche Gol Ganamos Ganamos, Samara Chócalas Tres, tres No, porque nos vamos a tardar más Avanzamos Tres Muévenos Tres, Evan Ustedes se regresan Tres Tú estás donde, aquí Ahí se queda Va, uno, dos, tres Aquí pones a Ian Ah, no, estaba aquí Porque regresan tres Ustedes perdieron Es este Que no sé qué número sea Ahí quedas Ese siete Pero A nosotros avanzan los tres Costales 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 Pongan Para que es el número más cercano Tres Ok ¿Qué le salió? Regresa al número más cercano Regresa al número más cercano ¿Cuál es el número más cercano? Seis Y el seis Creo que es el de la pelea ¿No? Pelea Tú decías ¿Contra quién peleas? Ay, Samarita ¿Contra quién peleas? Bueno Contra ti Contra ti mismo No te canché nada A ver Contra mí Va contra Shaggy Ahora sí ya El primero me dé tres ¡Va! ¡Dios, no, 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 no! ¡Ven, cálala! Es que le grabé el suelo ¡Ele va uno! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! Este, el que meta este, gana. ¿Qué haces, gargajos? Salió en el, no, ya, 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 échale. Perdimos, Samara. Avanzan tres ustedes. Se teletransporta a dónde? No es para acá, de ahí es para acá, va para acá. Estabas ahí, son tres, uno, dos y tres, aquí, aquí. Ahí, ahí pone a Evan. ¿Quién tira ahorita? Este, tiró Samara, voy yo, entonces. No escupan, ¿eh, cochinos? ¿Ve este se embarró en las rodillas o qué? Es que no tengo celulares. Uno. Ay, no manches, Samara, y yo vamos bien atrás, ustedes bien adelante. Va, Ian. Tras. Vas. Cuatro. Cinco, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí. Va, Evan. Aquí ya nos pusimos números. No, es que ahí termina, donde estás tú, ahí termina. ¿Dónde estás tú? Pero hay que saber más, no sé. Luego. Vas. Cinco. Cinco. Cuatro, este. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, ¿dónde está Ian? Ian, este, vas tú, Samara, cierra la no, Ian, por favor. Cierra el dado. Y le toca a Samarita. Los dos ahí, vas. Cuatro. Mueve tu pony, cuatro. Uno, dos, tres. Acá, Samara, mira, ahí. 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 Voy yo, a ver. Alto, ahí. Creo que este dado ya no va a servir para otro. Pero hacemos otro. Voy yo. Tres. Uno. Oye, Ian. Caí en el cinco. ¿Qué es en el cinco? No. Frisbee. ¿Cómo puse? Frisbee. Frisbee. Cinco rondas. Empieza así como Ian, a Evan, Evan, a Samara. Samara y Samara, a mí. Evan, vámonos allá. Donde quiera que esté. Ahí. No se va a ir ahí. Échale. Yo a quién. Tú a Samara. Evan. No a esto. No a esto. A mí. A donde quieras que vaya. A Samara. ¡Oh! Ahora yo a Ian. ¿Con Evan? Ahí. Una ronda más para no tardarnos mucho este y ya. ¿A Evan? A Evan, donde quieras que vaya. Yo quiero jugar a Evan. Ahorita. Ok. Acá, Evan, ahí vas. Ya voy a ir. Espérate. A Samara. Donde quieras que vaya. Ah, sí. No se me va. Ahora tú a... A mí, a donde quieras que vaya. ¡Oh! La última ronda. A mí me la puse a Ian. No, pero ahí... Ahí está Ian. Yo a Evan. Ahora tú a Evan. A Samara. Me he visto, mon. Aquí va Samara. Ahora tú a mí. ¿A dónde quieres que vaya? Yo, tres. Mueve tres tu muñeco. Ahora vas tú, Evan. ¿Qué? ¿Caíste en algo? Es un... No sé. Es que está borrado. Es un nueve. No, ese es el ocho. No, no es ocho. Sí es ocho, ¿no? Ay, no cuente como número porque no sabemos qué es. ¿Qué es? No cuente como número porque no sé cómo está. Ah, no, era diez. Era diez. Es el diez. ¿Qué es el diez? Regresar al inicio. Regresar al inicio. Tenemos un perdido. A ver, ¿qué más quieres saber? Oye, pero no tiene uno. Alto, espera. Sí, es el diez. Es un ocho, es un ocho. ¿Y el diez dónde quedó? No sé. No, sí pusimos un diez. No, Samara, espérate tú. A ver, bueno, vamos a darle chance. Ahí quedó, no pasa nada. Ya es que no sabemos que se salió en diez. Vas tú, Evan. ¡Yahú! Dos. Ay, no está muerto. Ya ese dado está más para allá que para acá. Vas tú, Samara. Al menos sigamos dando batalla tú y yo que vamos hasta... ¡No! A ver, ahí voy, ahí voy. ¡Ay! Uno. Uno. Acá. Vas tú, Ian. Dos. Cuatro. ¿Eso es cuatro? Pelota, pelota. Sí. Y juego pelota para todos. A ver, ya ahorita ya para terminar ya sin minijuego ya. Échale. Ay, tú no me sé. Yo hago... Yo voy a acabar. Dejo cualquier número que me toque. Ándale, ya la pelota. Bueno, ahorita uno, dos, tres. También cayó ahí. Tira tú, Samara. Ahorita vemos. Se multiplica seis. Sí, pero ya vamos a jugarlo adentro porque ahorita ya empieza a hacer aire. Vas. ¿Qué? ¿Así tiras o qué? A ver, échale. Al pobre dado que ya está más para allá que para acá. Seis. Avanza seis tu poni, Samara. Samara fue lastimada por el dado. Acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí, Samara. Ahí. Voy yo. Nada más para ver si ya... Dos, mi Play Doh. Avancenla, dos. Uno y dos. Vas tú, Ian. Ya la pelota. Nada más para ver si ya llegas. Vas, Ian. Te da el último tiro. Uno. Uno. Todavía no llega. Es para acá, Evan. Para acá. Uno. Ya, Evan. Falta. Si Evan pasa, él gana. Ya. Dos. Ya. Ganó, Evan. Te raspaste con el dado. Ahora, mira. Ganó nuestro... Ganó, Evan. Felicidades. He regalado hace... ¡Oh!